Vamos a conversar. Así es. Yo soy de Cusco, del señor de Huanca. Entonces hay una tradición en el señor de Huanca. Cuando era chiquito, ahí van los peregrinos, hacen sus casitas. Entonces yo cuando era niño, yo me recuerdo ya una parte que hacía casitas y también destruía las casitas de piedra. Entonces mi papá me dijo, capaz algún día tú vas a hacer un mejor albañil. Y de verdad se me ha cumplido eso. Yo era, ¿cómo se llama?, zapatero. Y me fui a Lima y entonces me fui mal en la zapatería. Entonces me fui a mi tierra de vuelta a Cusco. Aficioné a panadería ya también, era panadero. Entonces de Cusco me vine a Carequipa buscando el mejor panadería, porque era el mejor panadero. Trabajando de noche así, ganando tres soles, vi que estaban trabajando en construcción. Y como nos daban pan en la construcción, en la panadería, les invitaba a los maestritos que estaban trabajando. Todas las mañanas traía pan. Y como era todo una noche, entonces de día les ayudaba, pues no, porque normal batía la mezcla, todo lo hacía. Un sábado y el maestro me va pagando 15 soles. Al maestro le dije, ¿sabes qué maestro? Quiero trabajar con usted. No, tú ya eres mi ayudante, me dijo. ¿Pero en qué? Si yo sigo trabajando en panadería. No, tú eres mi ayudante. Tú eres uno de los mejores ayudantes que tengo. Ahí es el que me fui. Dije, no, mejor dejo la panadería y me voy de construcción. Conmigo trabaja mi hijo que tiene 15 años. A veces agarramos una obra. También le gusta el rubro que tengo, ¿no? Una de mis hijas ahorita está estudiando ingeniera civil, que ya está en su segundo, esto ya, entonces, segundo ciclo. Y mi hijo también quiere ser arquitecto, ¿no? Para ser equipo completo. Y siempre ellos me han apoyado. Siempre han estado mis hijos, mi esposa ha estado conmigo y siempre me han apoyado, ¿no? Si está bien, va, sigue adelante, ¿no? Sí, eso es lo que más me motiva de que mis hijos me dicen, sigue adelante, ¿no? Eso es, para mí es mucha que... Es un orgullo. Siempre el dueño pregunta, ¿sabes qué monestro? ¿Con qué cemento vamos a trabajar? ¿Cuál es el mejor? Te pregunta. Con Yura más allá, está que 100% seguro. ¿Por qué? Porque el trabajo que estoy haciendo está... Me va a ir bien. Como maestro estoy quedándote bien con eso. ¡Gracias!